A cero del C4? A cero del C4 todo el mundo Sin cruzar Sin cruzar Bueno, que las guardias tengan claro su ancho de logística, ¿vale? Que es Y ¿Quieres las cuerpo ahora? Que las Tengus tengan claro a quién van a hamear, ¿vale? Que lo canten por su canal de chat, ¿vale? Entra casi porque han cambiado a quién tengo que... ¿Tengo Damnation? No, se ha ido volver a Damnation Yo yo una, yo yo una Venga, tira, gracias Venga, espabila Voy con... Armor, ¿no? Sí ¿Cuántas Vassilis tienen? Seis Joder, seis Vassilis, tío Sí, ya lo sé, ya lo sé Que estos son... Estos me están tocando los huevos hoy A ver a qué hacer eso, el cambio de taso Vale, los Zid Los Dampeners A ver, las... G-Guardians En flota G-Guardians, venga Venga, venga, venga G-Guardians Falta una más L-Legions con remotes ebos En orden, ¿vale? Yo cojo a Icrion Para basarlo en los remotes Vale, rogar a Tarraco A Casimir a Reding Y yo se los daré a Dax, ¿vale? E Iriza, si te dan penian Os lo dices Si te excemean Si alguien tiene dos, ¿vale? De las Legions Que le dé otra a Iriza Ok, yo Ok Y yo que dan penian Las Basilis, ¿no? Sí Venga, ¿estáis listos, no? Una a cada uno, ¿no? Sí Sí, sí O dos a una O dos a una Y se tendrá que Acercar a la Chepa Y tarjetarás con rango, ¿vale? Sí Venga A cero del Hall, sí Venga, entramos Las Guardians A cero del Hall, sí Pues yo estaba aquí ¿Vale? Ya, bueno Holdead Pero cago en vuestra puta vida Descloquear Descloquear Holdead En peonza Entiendo, tío No ¿Has pasado? Entiendo por qué habéis descoqueado Porque ya he mirado una cosa, coño Bueno, tú no te vas a dar rango Holdead Digo Entrar en peonza, ¿vale? Propulsión Todos los DPS se anclamos en peonza, ¿eh? Que no creo que no hay momento Vamos a ver si podemos aguantar esto Voy a hacerle una prueba Al Capimari ¿Llegáis ya? ¿Al tarjetear? Al tarjetear sí a pegar No hacemos molestos Venga, pues vamos Empezamos con esa tienda Gizbert Ehh, jame out Tengo, ¿eh? Sí, las guardias, o sea, está la rango nuestra, ¿vale? Sí, ya la me han creado mal, con la puta Vale, vamos a cambiar a la gila a 7-4-6 Tienes 3 Está bien, está bien Estás aguantando El cuarto siempre me lo guardo para me hacer Muy importante, los ECM con las basibis Y los... Le toquean 3 vagos Vale, quieren entrenarme Saltan Venga, 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 esa gila, venga, venga, que van a shield Estrati Estrati Estargeteando a ese que he puesto Estargeteando a ese Cambiamos a KOI Cambiamos a KOI Estrati os agrega DPS a KOI C, C, K has jameado Sí, están bien Talgeteamos a ERNZ Algeteamos a Ernst Yo estoy quemándolo todo Ya está Primary Ernst Vamos a Ernst Hemos salvado a Sollam Aún veo DPS en 4640 Manda huevos Las logísticas os podéis alejar un poco más Ojo Dejaos un poco Esas logísticas del mogollón Voy a intentar alejar a la fruta Necesito Necesito Seguimos con el target ¿no? Sí, continuar Necesito una reparación Xavi urgente A 7-4 Me cago en la puta Hostia, ni una reparación No hemos llegado Bueno, yo no he llegado Chifea, por favor Tienes niñas Tauro arqueado Te da D Tauro arqueado Buah, el Tremis ha caído. No, no holdeamos reps. Me pones a Valgorn. Me pones a Valgorn ahora. Mori. Es que no ha dado tiempo, no, no. Ni tarjetearte, no, no podía. ¿Cómo se hace el hold? Vamos a hacer el hold mientras le hacemos primary a Valgorn. Venga. Venga, esa Valgorn cae. Que más módulos contra Valgorn. Te mando módulos. Me están drenando y están peneando. Arraiste. Tarraco también. No pasa nada, pero aguanto. Flota de armor. T3 a C4 estático. Yo mismo aguantando. Dejo de quemar, eh. Que se voy a quemar los módulos. Venga. El T1. Cambiamos a... ... ... ... ... ... Staline, cambiamos a Staline. ¿Qué pasa con Staline? Tarraco sin cap. Me están cascando, Iris. ¿Cuántas naves hemos perdido? Yo la tengo. ¿Y Staline? Poner en flota menos y la nave que ha despalmado. Quiero verlo escrito. Vi la Tarraco sin cap. Tarraco sin cap. Me vuelven a pegar. Todos a cero. Todos orbitando a cero ahora. Las logísticas y todo dios. Estoy anse todavía. No llego. Estoy a dios. He metido dos más. No todo lo que pueda hacer. Te quemo. Yo he perdido la... Sara. Rema, Rema. Aquí. FM de tarjeteo o de rango, eh. Digo, dampeners de tarjeteo, no de rango. Yo he tenido que salir con la Sakri. Me estaban petando. Me dejó de... Me dejó de rema. Ya ha pasado, eh. Tarraco sin cap. A ver. Dos a cero. Desactivar la propulsión. Dos a cero. Vamos a pasar ahora, vale. Vamos a continuar con esa esquina un poco, pero me parece que no nos vamos a poder. Nada, entramos. Nos volvemos todos, venga. Nos volvemos todos. Dos a cero. 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 Gracias.